La depresión. La depresión es un trastorno de nuestro estado de ánimo, una enfermedad común que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Se caracteriza principalmente por la presencia de un bajo estado de ánimo junto a la pérdida de placer por las actividades que anteriormente se disfrutaban. Además, pueden aparecer sentimientos de tristeza, culpa, melancolía, abatimiento y frustración. Esto no significa que siempre que tengamos estos sentimientos estemos deprimidos, ya que todos en algún momento de nuestras vidas podemos pasar por un mal momento. Sin embargo, si llegan a afectar nuestra vida cotidiana y nos invalidan para el normal desempeño de actividades, puede que estemos deprimidos. La depresión no es una enfermedad que surge de un momento a otro, sino que se desarrolla con el tiempo. Poco a poco, la persona deja de hacer cosas que normalmente hacía, perdiendo el interés. Tipos de depresión. Aunque nos podemos encontrar ante varios tipos de depresión, los más comunes son la depresión mayor y el trastorno depresivo persistente o distimia. La depresión mayor combina síntomas que impiden realizar con normalidad las actividades cotidianas como trabajar, dormir, comer u otras que puedas disfrutar. Puede darse solo un episodio o tener varias recaídas a lo largo de la vida. La distimia presenta síntomas menos graves, pero de larga duración, dos o más años. Se pueden intercalar períodos de depresión mayor con épocas en las que los síntomas son menos graves, pero no nos incapacita. También existe el trastorno bipolar, llamado enfermedad maníaco depresiva o maníaco depresión, pero es un tipo de enfermedad distinta. Se caracteriza por cambios de humor donde se alterna estados de ánimo muy elevados con otros muy bajos, como la depresión. Síntomas. Aunque la depresión según las diversas investigaciones afecta más a las mujeres y es muy frecuente en algunos adolescentes, todos podemos ser víctimas de ella, desde los niños hasta los ancianos. Además, los niños y los adultos pueden presentar distintos síntomas. En general, estos abarcan son sentimientos de tristeza y ansiedad, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, fatiga y falta de energía, dificultad para concentrarse, sentimientos de desesperanza y abandono de culpa e inutilidad, irritabilidad e inquietud, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, comer mucho o perder el apetito y pensamientos suicidas o incluso intentos de suicidio. ¿Qué puede ocasionar una depresión? Las causas y factores que pueden desencadenar una depresión son muy variados. Puede desarrollarse por causas bioquímicas, alteraciones de algunas sustancias en el cerebro, neurotransmisores. La genética puede desempeñar un papel importante, aunque no necesariamente todos los que la padecen es por este motivo. Pueden influir otros agentes como la personalidad, los sucesos ocurridos en la vida de una persona, como traumas o pérdidas emocionales, factores ambientales como el contexto de violencia, abuso o pobreza, etc. ¿Cómo podemos ayudar a un ser querido que tiene depresión? Si quieres ayudar a un familiar o amigo deprimido, es importante que tengas presente que esa persona no es que no quiera sentirse bien, sino que no puede en ese momento. Por eso, es una enfermedad que provoca mucha frustración, no solo para quien la padece, sino también para los más allegados. Así pues, ofrécele apoyo emocional, comprensión, paciencia y ánimo. Es muy importante que no desacredite sus sentimientos, al contrario, que se sienta validado y comprendido. No hace falta que le instigues demasiado. Con el solo hecho de estar a su lado en silencio puede ser suficiente como apoyo. Invítalo a realizar actividades al aire libre, pero ten cuidado de no presionarlo, ya que su estado podría empeorar. Por último, recuérdale que la depresión pasará con el tiempo y el tratamiento, y que estarás a su lado. Lo más importante es que se sienta querido y acompañado. ¿Cómo podemos prevenir la depresión? Algunas sencillas acciones pueden servirnos para prevenir la depresión, como dormir bien, un mínimo de seis u ocho horas diarias. Hacer ejercicio. Tendrás una sensación de bienestar y motivación. Comer sano. Evitar el estrés prolongado y situaciones de violencia. Compartir momentos con familiares y amigos. Tomar conciencia de tus pensamientos negativos y evitar reflexionar sobre ellos. Recordar experiencias positivas. Y pensar las pequeñas cosas positivas que te han pasado durante el día. El pensamiento positivo es muy importante, no solo para evitar la depresión, sino también para salir de ella. En todo caso, te ayuda a sentirte mejor. No olvides la importancia de una mente sana. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud.